Que la vida son cicatrices, unas duelen y otras pesan Y cuando estás a punto de impactar duelen un poco más Que la vida son cicatrices, que si te duermes no te dejan Debes estar atento, preparado para gritar Luchando contra la tormenta sangraré Soy consciente que después de tropezar voy a caer Lloraremos de rabia y dolor, lucharemos por amor Después de cada golpe lloraré Después seré más fuerte otra vez Caeré y todo volverá a empezar Pero caminaremos juntos Después de mucho tiempo reiré Sabré que no era para tanto Y es que soy como un animal Buscando siempre su refugio Eh, nadie me ha contado esto Y ahora escribo desde el suelo Sé que poco a poco voy a levantar Pero no me va a costar Eh, si te ocurre esto algún día Y te da miedo la vida Cálmate que llegarás Tocarás el cielo al caminar Luchando contra la tormenta sangraré Soy consciente que después de tropezar voy a caer Lloraremos de rabia y dolor Lloraremos de rabia y dolor Lucharemos por amor Después de cada golpe lloraré Después seré más fuerte otra vez Caeré y todo volverá a empezar Pero caminaremos juntos Pero caminaremos juntos Después de mucho tiempo reiré Sabré que no era para tanto Y es que soy como un animal Buscando siempre su refugio Sangrando momentos Sangrando momentos Que la vida es un sueño Que solo existen los besos Para curarnos de todos los miedos Sangrando momentos Que la vida es un sueño Que solo existen los besos Para curarnos de todos los miedos Después de cada golpe lloraré Después seré más fuerte otra vez Caeré y todo volverá a empezar Pero caminaremos juntos Después de mucho tiempo reiré Sabré que no era para tanto Y es que soy como un animal Buscando siempre su refugio Sangrando momentos Que la vida es un sueño Que solo existen los besos Para curarnos de todos los miedos Sabiendo momentos Que la vida es un sueño Que solo existen los besos Para curarnos de todos los miedos